Hola, muy buenas tardes, yo soy Jorge Simón, les quiero dar la bienvenida a una edición más de Voces del Americano por patada de salida. En esta ocasión tenemos con nosotros en vivo y en directo desde Connecticut a un ídolo de las pantallas, analista de ESPN, comentarista en múltiples juegos de NFL, incluyendo Sunday Night y Monday Night Football, y diferentes Super Bowls. Cabe mencionar además que es uno de los más reconocidos analistas deportivos del momento. Pablo Viruega, muy buenas tardes, bienvenido a Voces del Americano. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí al pendiente y un saludo a todo tu auditorio, gracias por estar al pendiente. Gracias. Bueno, pues ¿qué te parece si Pablo nos empiezas a contar cómo empezó tu carrera en el periodismo deportivo? Bueno, empezó en 1993, empezó cuando yo estaba en mi segundo año de universidad, yo estudiaba en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, la UIC, y viví en mi segundo año de carrera, entonces me empecé a dar cuenta que viví en la tarde y varios de mis compañeros más grandes que yo, pues ya trabajaban, ya tenían esa experiencia, entonces yo dije yo, yo me tengo que poner a trabajar, tengo que hacer algo, ¿no? Porque cuando terminen la carrera ellos van a tener mucho más experiencia que yo. Entonces fue como me acerqué a Pepe Espinosa, comentarista de, en ese entonces, de Canal 13, de Inmevisión, de TV Azteca, había unos amigos que trabajaban en un grupo Radio 1000, Radio 1000 en aquel entonces estaba al sur de la Ciudad de México, en Insurgente Sur, entonces me quedaba pues todo muy cerca, Radio 1000 y la UIC, y Pepe tenía un programa que se llamaba Espor 101 en la estación Rock 101 del grupo Radio 1000, un programa de radio que además yo escuchaba, porque yo jugaba a fútbol americano, el programa era en las tardes, entonces camino a mi entrenamiento de fútbol americano, yo escuchaba ese programa, porque la estación era de rock, rock progresivo, no que fuera muy rockero yo, pero pues era música que me gustaba, y sobre todo me gustaba escuchar el programa, eran 30 minutos, hablar de pura NFL, del fútbol americano de la liga mayor, y de NBA, y de todo lo que fuera menos de fútbol, soccer. Entonces, bueno, pues ahí fue donde yo dije, creo que aquí yo puedo empezar, creo que puedo empezar a tener ese primer contacto con los medios, yo no tenía ningún otro contacto con los medios, no tenía familiar en los medios, no tenía ni conocidos, nada, entonces yo dije, bueno, por lo menos que vaya, que me acerque, que pueda ver cómo hace el programa, entonces estos dos amigos me dijeron, sí, Pepe te espera tal día, ok, entonces fui a la estación, y ahí lo esperé en el lobby, llegó Pepe, me presenté, me dijo, ah, sí, me dijeron que ibas a venir, y entonces ahí Pepe Espinosa me empezó a dar la oportunidad de ver cómo grababa el programa. Después, como yo estaba involucrado, perdón, como yo estudiaba en la universidad por las tardes, al mismo tiempo llevaba la materia de radio, y entonces empecé a ayudarle a Pepe que a grabar, porque pues Pepe llegaba a una cabina, se metía, alguien le ponía la cinta al Play Record, y él se ponía a grabar, entonces yo me empecé a involucrar en un tema de producción, luego Pepe me dijo, oye, ¿fuiste a tal juego de la Liga Mayor de México? Sí, a ver, platícanos, y entonces fue como me empezó a dar oportunidad de entrar al aire, a decir dos, tres cosas, y ya de ahí, ahí mismo en Radio Mil, tomé un trabajo en una estación que se llamaba Express Radio, en la 590M, un reportero general, cubría de todo, a veces cubría también deportes, pero cubría de todo, y esto habrá sido como por el 94, más o menos, y a finales del 94, en Grupo Asir, se abrió un grupo de deportes, comandado por Francisco Javier González, y fue cuando me contrata Grupo Asir, ya dedicado exclusivamente a los deportes, a trabajar en los deportes, eso fue a finales del 94, principios del 95, y ya de ahí continué mi carrera por diferentes, muy enfocado en el radio, en el 99 inicié en la televisión, por apoyo de Pepe Espinosa también, en TV Azteca, y en páginas de internet, en periódico, trabajé un año en Récord, pero así fueron prácticamente mis inicios, no fue algo que yo te pueda decir, cuando era adolescente, ¿soñaba ser como comentarista deportivo? No, 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 incluso cuando yo estaba en la preparatoria, mi papá me preguntó la típica pregunta que hace todo papá, cuando su hijo va a salir de la preparatoria, ¿qué vas a estudiar? Y la típica respuesta es, no lo sé. Entonces, salí de la preparatoria, me fui un año a estudiar a Chicago, al final no fue un año, fueron siete meses, y cuando regresé le dije a mi papá, ¿sabes qué? Quiero estudiar ciencias de la comunicación, y me dijo, ¿y qué? O sea, está bien, pero ¿qué es eso? Mi papá era ingeniero, mi hijo, mi hermano, el más grande, estudió también ingeniería, entonces mi papá no estaba familiarizado con esa carrera, y me dijo, ¿y qué es eso? ¿y dónde? Bueno, pues averigua dónde la puedes estudiar, y así fue como me metí, pero yo te mentiría si te digo que cuando era adolescente yo soñaba con ser comentarista deportivo, no, no, yo cuando era adolescente yo soñaba en jugar, bueno, no soñaba, no, porque lo hacía, yo jugaba fútbol americano, y mi vida era el fútbol americano, los amigos, practicar americano, y deporte, y me gustaba ver los deportes, sí, en televisión, pero no era algo así de que yo quiero llegar a ser comentarista, no, no, no era así, fue que se me fue abriendo el camino, y entonces encontré y descubrí que era algo que me apasionaba, me gusta, y ya fue como me seguí. Oye, ¿y cuál consideras que es tu mayor logro como periodista en tu carrera? Pues, híjole, no me gusta hablar así como que en primera persona de muchas de las cosas que he conseguido, pero no sé, yo creo que la fortuna de haber ido a grandes eventos, no te puedo decir uno en específico, porque, pues, por ejemplo, narrar unas finales de la NBA, narrar un Super Bowl, estar en Juegos Olímpicos, todos esos yo creo que son pequeños logros que he llegado a tener en mi carrera. Por supuesto, yo creo que de los más grandes de los Juegos Olímpicos de Sydney, que me tocó, la mayor cantidad de Super Bowls, no sé, creo que son 25 Super Bowls que he ido, del 29 a la fecha he faltado a dos Super Bowls, del 29, del Super Bowl 29 al del enero del año pasado solamente he faltado a dos. Uno porque me pusieron, me nombraron coordinador de una estación de radio en Guadalajara en el 2003 y era muy pegado al Super Bowl, entonces era como que no era lo adecuado irse al Super Bowl. Y el otro fue hace nueve años que nació mi hija, la más chica, y fue en la plena semana del Super Bowl, un miércoles. Ir a una Copa del Mundo, Panamericanos, Centroamericanos, Juegos Olímpicos. Pero más allá de este es como que el logro más grande, yo lo encuentro como que significado a muchas de las cosas que he hecho. Y algunos partidos, algunas narraciones, algunas coberturas tienen un significado, tienen diferente significado y valor para mí. Yo lo veo de esa manera. Y hablando un poco ya más del tema de NFL, ¿cómo viste el calendario? ¿Qué partidos te gustaron? ¿A quién ves fuerte para playoffs? Bueno, fíjate que me gusta y no es porque me vaya a tocar hacerlo o porque me tocó hacerlo desde el año pasado, pero creo que ahora sí fueron un poquito más justos con ESPN y con el Monday Night. Creo que hay buenos partidos en el Monday Night. Hay de todo. Es difícil y yo leía muchos de los comentarios que ponían, pues la gente decía, es que el Monday Night ya no es como antes. No, es que ya no lo es. Ya no lo es. ¿Por qué? Porque la Liga ya no lo es. ¿Por qué? Porque antes el partido estelar era el Monday Night. Era el único que había en horario estelar. Después apareció el Sunday Night. Y ahora entonces la Liga tiene que lidiar con un jueves por la noche, con un domingo por la noche, con un lunes por la noche, más los que se dan en los domingos. O sea, hay una pelea entre transmisiones, entre cadenas de transmisiones. Hay que tomarlo en cuenta. O sea, no es una cuestión de que en este caso ESPN o la Liga diga, bueno, los mejores juegos siempre van para ESPN. Va a decir Fox, oye, yo también quiero juegos. Y CBS va a decir también yo tengo juegos. El calendario flexible del domingo por la noche es flexible, sí, pero con ciertos limitantes. Por ejemplo, NBC dice yo quiero tal juego, pero el dueño de ese juego, CBS o Fox, dice, espérame porque yo descojo ese juego. Entonces no es tan fácil así como muchos creen. Bueno, volviendo al tema. Monday Night creo que es un buen partido. Me gusta los lunes por la noche. Hay buenos juegos. Me gusta, por supuesto, el Dallas Pittsburgh siempre suele ser muy atractivo. No solamente para el público mexicano, sino también porque lo lo que representa en Estados Unidos por los Super Bowls que han jugado. Creo que fue un exceso, pero es entendible que Tampa Bay tenga cinco juegos en horario estelar. El duelo Kansas City contra los Chiefs, perdón, contra Baltimore. Creo que es también muy atractivo tener a esos dos corebacks espectaculares. Entonces yo creo que el calendario está interesante, ¿no? Y además, pues, ¿qué sabemos qué vaya a pasar en noviembre, no? Y no me refiero al tema de la pandemia. Ojalá se logre solucionar y haya algo que se pueda arreglar lo antes posible. Me refiero al tema, por ejemplo, San Francisco. Hace un año, en esta misma época del año, en el 2019, pues uno veía el calendario de San Francisco y decía, ah, los 49ers, ¿no? Está bien. No, pero como fueron dándose las cosas, después resulta que un duelo entre los 49ers y los Saints iba a ser muy atractivo y resultó ser un muy buen partido en temporada regular, ¿no? Entonces, eso es lo interesante del deporte. Nunca sabes cuál será el final. Algo que decía Pepe Espinosa, y yo lo tengo bien grabado, es que él decía, la diferencia del deporte a la diferencia de la televisión o de la telenovela o de la película, es que nunca puedes predecir el final. En la película, a mitad de la película, tú dices, ya sé qué va a pasar, o puede ser, o va a pasar, o ya lo sabía. En el deporte, sí puedes predecir y puede ser que suceda, pero hay tantas cosas que no sabes que vayan a pasar que eso lo hace bien interesante, ¿no? Sí. Oye, del tema de los Cowboys, de los corebacks, ¿cómo ves ahí el contrato de Dak Prescott? ¿Crees que Andy Dalton tenga oportunidad de jugar? Yo creo que Andy Dalton tiene oportunidad de jugar, aunque el titular va a ser Dak Prescott, definitivamente. El titular va a ser Dak Prescott. Si no fuera el titular Dak Prescott, entonces no lo hubieran etiquetado como jugador franquicia. Y Dak Prescott es un proyecto a futuro, que ya es una realidad. No hay que olvidar cómo llegó Dak Prescott al equipo de los Cowboys. Dalas no seleccionó a Dak Prescott pensando en que iba a ser el coreback del futuro. Él lo seleccionó en una ronda tardía. El coreback en ese momento era Tony Romo. Tony Romo se lesiona en la pretemporada. Kelly Moore se lesiona también en la pretemporada. Entonces, resulta que en el roster tenían a Tony Romo, a Kelly Moore y a Dak Prescott. Y si no se acuerdan, muchos de ustedes firmaron a Mark Sánchez en esa pretemporada. Mark Sánchez fue cortado después y no les quedó de otra. Me tocó narrar un partido, por cierto, de Dak Prescott de pretemporada contra los Rams. Curiosamente lo hice con Raúl Alegre. Yo fui el narrador y Raúl Alegre, el analista. Y los dos quedamos, no muy maravillados ni sorprendidos, pero dijimos, oye, este chico, Dak Prescott, no se ve mal. O sea, juega bien y todo eso. Y yo creo que para mí Dak Prescott es un coreback que es bueno. Las pretensiones pueden llegar a ser muchas, pero él está en su derecho de exigir y de pedir. ¿Por qué? Porque el mercado así lo está marcando. Él no puede pedir menos de lo que se está dando en el mercado. Y él no puso los precios. Lo pusieron los dueños, los agentes, lo aceptaron los dueños, se lo pagaron a, por ejemplo, no hay que olvidar que a Kirk Cousins le dieron dos años de jugador franquicia y ganó muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque esos eran los sueldos que se estaban pagando en ese momento. Entonces Dak Prescott está en todo su derecho de pedirlo. Están, como decimos en México, en un estire y afloje de a ver cuánto le van a pagar. Para mí Dak Prescott es el titular indiscutible. Lo que hizo Dallas en colocarlo, en contratar, bueno, primero, en colocarlo como jugador franquicia fue la decisión correcta, porque eso les va a dar espacio para poder manejar toda esta pretemporada o lo que va de la campaña regular en un contrato a largo plazo. Lo que hizo con Andy Reid de contratarlo, muy buena decisión. ¿Por qué? Por un par de razones. Primero, en caso de una lesión tienes un coreback que fue tu titular y que es un muy buen suplente. Dos, le va a enseñar a Dak Prescott muchas cosas. Siempre es bueno tener un coreback suplente con experiencia que esté apoyando, que esté dirigiendo a un coreback como Dak Prescott que, si bien es cierto, está en sus inicios en la NFL. Otra, la presión, la competencia eleva la calidad tanto del suplente como del titular. Y una más, en caso de que Dak Prescott no se presente al campo de entrenamiento por una disputa salarial o algo que no esté listo para empezar la temporada porque no haya jugado la pretemporada o no decida empezar la temporada regular por una disputa salarial, bueno, pues tienes a alguien como Andy Dalton que puede tomar la titularidad en cualquier momento. Así es que para mí es una buena decisión. ¿Y tú a quién le vas de la NFL? Mira, realmente no tengo un equipo, no tengo un equipo. De chico yo te puedo decir, y es cierto, yo de chico le iba cuando tenía ocho años, le iba a los Cowboys, ¿no? Me encantaba, pero le iba porque me encantaba ver jugar a Roger Stovak, a Tony Dorsett. Me encantaba verlos jugar, era algo que a mí me fascinaba ver jugar a Tony Dorsett. Conforme fueron pasando los años y antes de que yo empezara en los medios, disfrutaba la NFL, o sea, disfrutaba. Si perdían los Cowboys, jamás lloré porque perdían los Cowboys. Jamás, jamás, jamás lloré. Es más, la única vez que lloré fue porque mi papá me castigó, porque algo hice, no me acuerdo qué, y no vi un Monday Night donde jugaban los Cowboys. Pero no era porque habían perdido los Cowboys, simplemente porque no lo podía ver. Y fue aquel Monday Night contra Minnesota, me acuerdo perfectamente bien, donde Tony Dorsett corrió esa anotación de 99 yardas, ¿no? Pero después, fíjate que cuando entré a esto de los medios y empecé a analizar y empecé a ver a los equipos, yo te puedo decir que, por ejemplo, me encantaba ver a los 49ers de Joe Montana, a Denver de John Elway, a los Packers de Brett Favre, a Walter Payton de mis jugadores favoritos, a Indianapolis de Payton Manning, o sea, cualquier cosa, a mí me encantaba ver a Payton Manning jugarlo. Tom Brady, los Pats. Ahora, por ejemplo, tengo equipos como, bueno, no equipos, pero me gusta ver la manera como ejecuta la ofensiva Kansas City, por ejemplo, ¿no? Entonces, un equipo así que tú digas, la gente siempre piensa que yo le voy o a los Cowboys o a los Patriots, porque pues son dos equipos populares, porque se habla de ellos, y porque con Brady se hablaba mucho, y porque pues veías a Brady la manera de ejecutar en el terreno de juego, y entonces pues había que decir cosas buenas de Brady, ¿verdad? Entonces, mucha gente cree que yo tengo esa afición por Brady o por los Patriots o por los Cowboys, pero desde que me dedico a esto, mira, yo se los he dicho a muchos amigos y se los he dicho a varios, este, al final del día o al siguiente día, ¿sí? Si los Patriots son campeones o los Cowboys son campeones, yo al siguiente día me tengo que parar a la misma hora y tengo que trabajarlo igual, igual de fuerte, ajá, y mi salario va a ser el mismo. No voy a tener ni un bono ni nada por el estilo, entonces yo disfruto simplemente de ver el fútbol americano, eso es lo que más me apasiona, verlo, y bueno, y narrarlo, por supuesto. Sí, claro. Oye, otros equipos populares como los Steelers, ¿cómo ves a los Steelers para esta temporada? Perdieron a Big Ben el año pasado y pues les pegó, ¿no? ¿Crees que Yuyu puede hacer ese receptor número uno y cómo los ves con James Conner? Yo creo que sí, yo creo que les afectó mucho, obviamente, la pérdida de Ben Roethlisberger, un coreback con ese liderazgo, con esa capacidad para mover la ofensiva, a mí es de los corebacks, ahora que lo mencionas, es de los corebacks que más le reconozco la evolución y el progreso que han tenido, porque él llegó siendo un coreback de una generación, pues, donde era opacado por Phillip Rivers y por Eli Manning. Independientemente de que él fue el primero que fue campeón de la NFL, bueno, no fue por Big Ben, fue por todo un equipo, jamás voy a decir, gracias a este hombre fueron campeones tal equipo, gracias al conjunto. Pero Big Ben sí logró evolucionar de su forma de juego cuando llegó a la NFL, era un coreback al cual no le tenían muchas, mucha confianza a sus entrenadores, que sabían que tenía que ir progresando, y hoy en día, o no de hoy en día, desde hace ya algunas temporadas vemos que él es el encargado de manejar la ofensiva, descargan mucho del juego aéreo en él, obviamente a partir de que llegó Le'Veon Bell empezaron a correr más el balón, ¿no? Pero llegó una época en la que los Steelers no tenían ofensiva terrestre y Big Ben se encargaba de mover el balón por la vía aérea, así que para mí es un coreback que ha evolucionado y creo que le va a ayudar mucho el que pueda regresar esta temporada. No olvidar que en algún momento los Steelers estuvieron, en algún momento de la campaña anterior, los Steelers estuvieron en zona de playoffs, estuvieron buscando o colocándose como el sexto lugar, con corebacks desconocidos, con corebacks con muchos problemas, o al menos no de la calidad de Big Ben. Así que yo creo que los Steelers difícilmente creo que puedan ganar la división estando ahí los Ravens, ¿verdad? Va a ser interesante con Cleveland, creo que Cleveland, independientemente de que el año pasado fue un fracaso para mí, pero creo que este año con un nuevo entrenador, con más armas a la ofensiva, va a pelear también en esa división. Sí veo a los Ravens por arriba, pero yo creo que Cleveland y Pitzer puede estar peleando un equipo o un lugar como Comodín. ¿Qué novato te gusta para explotar desde la primera temporada? CD Lam de los Cowboys. CD Lam, para mí puede ser el robo del draft. Es un novato que se va a ayudar mucho si todo marcha bien con los Cowboys, es decir, un coach que tiene una mentalidad ofensiva y una gran capacidad para mandar jugadas como Mike McCarthy. Si Dak Prescott logra mejorar y entender el sistema de Mike McCarthy. Si logran correr el balón como lo han hecho en las últimas temporadas con Ezequiel Elliott. Si tienes a Murray Cooper de un lado, entonces CD Lam está del otro. Puede ser un arma bien, bien interesante CD Lam para que saque provecho y pueda pelear el novato del año. Y otro que me encanta de verlo es Isaiah Simmons, el defensivo de Clemson que fue seleccionado por Arizona. Ese chico es formidable. De los jugadores más impresionantes que he visto en los últimos años de fútbol americano colegial. Sí, cayó bastante por necesidades de otros equipos. Sí, 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 sí. Sí, para mí yo creo que bien se lo pudieron haber llevado los Giants, pero Arizona hizo una buena selección y para mí es como el Christian McCaffrey, pero del lado defensivo. ¿Y quién te gusta para el Super Bowl? ¿A quién ves de campeón o llegando? Uy, pues mira, hay que esperar, pero yo creo que más allá de nombrar a dos equipos, yo creo que te puedo mencionar, no creo que salgamos de muchos de los que vimos el año pasado. En la conferencia americana quizá no hay tantas opciones y se pueda reducir a los Chiefs, a los Ravens. Los Bills creo que es un equipo que va a mejorar mucho, deben de pelear y deben, desde mi punto de vista, ganar la división. No sé si les alcance como para pelear, para ganar la conferencia americana. También los Titans, por supuesto, yo creo que entre Chiefs, Titans, Ravens, o quizá Ravens y Chiefs primero, después Titans, por ahí los Bills. Yo creo que entre esos equipos puede salir. Y en la conferencia nacional, ahí sí, hay varios, partiendo por divisiones. Eagles y Cowboys son dos equipos que pueden estar peleando post-temporada. En el norte, Packers, Vikings. Para mí los Vikings pueden llegar hasta una final de conferencia. Los Packers pueden llegar también. En el sur, por supuesto, los Saints pueden estar en la final de conferencia. Tampa Bay puede pelear post-temporada, más no creo que llegue hasta una final de conferencia. Y en el oeste, San Francisco y Seattle pueden llegar hasta una final de conferencia. Entonces, creo que la nacional sí está más competida, más peleada y hay equipos mejor balanceados. ¿Y cuál se te hace a ti la mejor división de la NFL? Se ha hablado mucho, no sé, del NFC Oeste, diferente del NFC Sur. Pero hoy en día, ¿cuál crees que sea la mejor? Mira, el este de la americana no. La conferencia norte de la americana tampoco. Cincinnati va a mejorar, pero obviamente, por mucho que hayan seleccionado a Joe Burrow, Joe Burrow no es la solución. Y no es que no crea que Joe Burrow sea un buen coreback, simplemente que un coreback no llega a cambiar a un equipo. No es todo un equipo, todo un conjunto, un grupo de jugadores, un equipo el que logra transformar una franquicia. En el sur de la americana y en el oeste, yo creo que solamente Kansas City y el equipo de los Reyes puede dar mucho que hablar, los Chargers, no sé. En la americana no encuentro que haya una división tan competitiva como lo sí puedes ver en la nacional. En la nacional, en el este, yo creo que los Cowboys y los Seagulls deben de estar por arriba fácilmente de los Redskins y de los Giants. El norte puede ser interesante porque yo creo que Detroit y Chicago van a mejorar. Creo que Chicago, la llegada de Nick Falls va a generar esa competencia interna y puede llegar a mejorar. Detroit también creo que va por el camino ascendente, aunque Minnesota y Green Bay son equipos más sólidos, más fuertes. El sur, con Tampa Bay, Carolina, Atlanta, puede llegar a ser cerrada la división, pero no necesariamente quiere decir que sea buena la división. Ajá. Puede que sea muy pareja, pero no por ese sentido quiere decir que sea buena. Y el oeste de la nacional, pues los Rams creo que van un poco en picada, no sé si puedan regresar a lo que hicieron. San Francisco y Seattle. Yo creo que puede ser el oeste de la nacional, dependiendo que haga Arizona, pero yo podría ser entre el sur de la nacional, quizá, o el oeste. Quizá o el oeste de la nacional. Bueno, pues con esto terminamos una edición más de Voces del Americano. Pablo, mil gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer platicar contigo. Igualmente. Un abrazo, muchas gracias a todos y un saludo. Aquí andamos. Claro, invitamos a seguir a la página también a nuestros seguidores. Por mi parte me despido. Yo soy Jorge Simón y esto fue Voces del Americano por Patada de Salida.